¿A esta hora de la noche? Se tiene que imaginar que están como en Rusia caminando en la nieve, en pelota ¡A esta hora de la noche! Hay un rumor en la sangre que debe ser mi herencia No hay quien pueda entenderla que sin mirar donde no se ha hecho ¡A esta hora de la noche! 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 Gracias.